A tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy, Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, Me levantaste, y hoy me postro a adorarte, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies, No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies, No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies, Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies,